Bueno, estamos aquí en el refugio. Hace apenas dos horas en la madrugada, pues, nos sacudió una tormenta bastante fuerte. Un vendaval con brisa y todo, y bastante lluvia, entonces, vine al aviario a ver cómo están. Aquí podemos ver, ahí está el cari sucia. Como puedo ver, está totalmente lavado, se lavó totalmente, está enjuagado en agua. Pero por suerte, como la lluvia, la tormenta fue en la madrugada, hace apenas dos horas y media, pues, de ahorita con el sol, pues, cogerá calor rápido. Como pueden ver, está totalmente lavado, se lavó totalmente la espalda. De la corona hasta la cola se lavó, aunque al menos el pecho no está mojado, entonces, no tengo de qué preocuparme tanto por él. El que sí me preocupa es el chiquitín. El mochito, que a él sí le metió una masacrada en cuanto a su plumaje, pero veo que está bien. Nada más tiene lavadas las alas, pero de resto está bien, no está ni tan mojado. Si fue inteligente, pues, me imagino que se refugió en la tormenta. En cambio, el cari sucia, sí, se pareciera que le hubieran echado un baldado de agua encima. Y eso fue por la tormenta, por lo fuerte de la tormenta, porque realmente llovió a cántaros y siempre hubo bastante ventisca. Pero al menos estos dos están bien, eran los que más me preocupaba. Por acá, en algún lado del aviario tienen que estar las dos pequeñas caspas, la pareja de cotorrillos. Realmente son unas caspas, como pueden ver, hay una bolsa, que supone que es el techo del aviario, por si llueve duro. Y la tormenta se la llevó, la tomó de una vez, y el resto también quedó movido. Y ahí están las dos pasquines que está buscando. Ellos sí están totalmente secos. Y lo están porque ellos siempre duermen en ese cunuco. En cambio estos dos, no. El que llevó la peor parte fue el cari sucia. En cambio el chiquitín sí está muy bien. Realmente no lo veo, está un poquito jerárquico, pues por el frío, pero el resto está muy bien. El cari sucia sí no le fue tan bien que digamos. Pero por suerte ahorita, con un poquito de sol, se secará más rápido. Eso sí, la tormenta fue muy fuerte. Como pueden ver, se empujó el agua y todo. Y más tarde toca arreglarle otra vez el techo del aviario, por si llega a llover más tarde. Pero el resto están bien los animales. Pues ahora bien. Así que el chiquitín sí está muy bien. La noche se va a poder hacer. Antes de ver. La noche se va a ver. O sea, me distrae. Y ya está.